En el grupo juvenil San Pablo Aposol, en coordinación con el párroco, invitan Viernes 24 de febrero, en San Pablo Anicano, en el Salón Nova Era, gran super bailazo de lujo, se presentan Desde Acatlán de Osorio, sonido Athletic, sonido Mini Chester, de Kevin y Brandon Vázquez Desde Piax, La Puebla, sonido Nostalgia, el diabólico de los sonidos Sonido Mister Chucky, y desde Tezcalapa de Juárez Sonido Famoso, el más poderoso La bata poderosa, bata es más perro Esos famosos Famoso Estricta vigilancia, boletos a tan solo 50 pesos, en taquilla un poco más Venta de boletos en el carro de sonido, y con los jóvenes del grupo juvenil Los fondos recadados, serán para el beneficio de la pastoral juvenil La parroquia, te invita Viernes 24 de febrero, San Pablo Anicano, en el Salón Nova Era